No habrá venta presencial de electrodomésticos, computadores, equipos de tecnología o de comunicaciones el día de mañana, en ningún establecimiento de comercio de gran superficie o centro comercial el día de mañana. No habrá venta presencial. Ese tipo de ventas, quien quiera acceder al beneficio del descuento del IVA, serán exclusivamente mediante plataforma electrónica. Todos los establecimientos comerciales el día de mañana, no hay excepción alguna para el pico y placa. Mañana es 3 de julio, es un día impar, por lo tanto, todas las personas cuyo número de cédula termina en un número impar, no podrán ingresar a ningún establecimiento público, ni de comercio, ni privado, a ningún tipo de compra, ni a supermercados, ni a centros comerciales, ni a establecimientos de comercio. Se mantiene el pico y cédula el día de mañana. Pero además hemos tomado una nueva determinación que está vigente por el Código de Policía y que hemos reforzado con un decreto de medidas de bioseguridad por parte de la Alcaldía. Y es que de esta semana, del martes en adelante, en la ciudad de Bogotá, todo establecimiento público, privado o comercial que tenga atención al público, será responsable de tener una logística de organización de las filas en su entorno o en el espacio público. Tendrán que tener una logística para organizar que no haya aglomeraciones, para organizar que haya filas, con el distanciamiento adecuado, para proveer a quienes están en espacio público en espera para ingresar a sus establecimientos de gel, de tapabocas. Toda esa logística en espacio público para el ingreso a cualquier establecimiento público, privado o comercial será responsabilidad de los respectivos entes públicos, privados o comerciales. En el caso de quienes van a ser, los estamentos comerciales deben informar con anticipación a sus clientes cómo van a prestar este servicio, cómo va a ser el servicio de compra en línea, son responsables solamente de la logística y de responder. Yo quiero recordar que aquí estamos trabajando también en coordinación con la superintendencia de comercio. Cuando un establecimiento ofrece ventas en líneas, debe garantizar no solamente que se aplique el debido descuento, que la ley garantizó el descuento del IVA, sino además que se cumpla con las condiciones del producto, con la entrega a domicilio o con la entrega en establecimiento en días posteriores y organizados para que nunca haya aglomeración. Todas esas normas estamos acompañando también a la superintendencia de industria y comercio a hacerlas cumplir en Bogotá. Y en caso de acordar la entrega presencial de artículos, debe ser en las dos semanas posteriores al día sin IVA, varios días para que no se va a presentar ninguna aglomeración. La segunda medida que hemos determinado para cualquier establecimiento público, privado o comercial, que tenga atención al público, es que no solamente debe encargarse de la logística externa, igualmente a la interna, sino que todo su personal interno de atención al público. Cajeros, empacadores, personas que atienden al público en bancos, personas que atienden al público en juzgados, en alcaldías, en centros comerciales, en almacenes. Cualquier persona que atienda público en adelante, no solamente debe tener su tapabocas, la distancia, sino también debe tener careta, visera, que le ayude a tener un mejor elemento de protección, porque tiene constantemente a personas a dos metros de distancia, pero todo el día. Alguien que atiende al público, tiene a alguien al frente todo el día. De manera que además, este elemento adicional de protección, debo además recordar que lo están produciendo nuestros empresarios nacionales, la ANDI, ha hecho un gran esfuerzo por la promoción de este elemento de bioseguridad, que no es necesario, sino exclusivamente para este tipo de personas que suelen tener contacto todo el tiempo porque atienden al público. De manera que también hemos acordado que sea una nueva medida de bioseguridad para ellos, para quienes hacen atención al público todo el tiempo como parte de eso.